¡Hola, hola! ¿Cómo están? Vi que ya se están conectando. Vi a la Macauyoa que se conectó. La Jime Fuentes desde Canadá siempre está ahí. La Jime Saavedra también. Voy a fijar un comentario y ahí nos vamos a ir saludando. Hoy ya tenemos un tema que es súper entretenido y que además está muy ahí como en la palestra porque por 18 y todo se empieza a escuchar desintoxicación, detox, vamos a hablar de queso, cuáles son las verdades, los mitos, junto a Sabor USA y Chile que me invitó a estar acá. Vivía, me encanta porque una vez al mes... ¡Ah, pero está algún filtro para ese, no! Ahí sí. ¿Algo hice? ¿Algo hice? Bueno, pasé por mi el filtro. Se me fue donde aparecieron mil cosas. ¡Mira, otra Jimena! Tenemos como tres Jimenas. Hola, Cata me hice la Jime Fuentes. Amiga más linda, dice la Luciana, que es de... ¡Ay, nos hemos visto poquito! Ya nos vamos a poner al día. Tenemos pendientes nuestras comidas cumpleañeras. La Luciana es de una nutri, pero así topísima, seca. Trabaja en la clínica Terré. Fuimos compañeras de trabajo, pero más que eso somos amigas. Tiene un Instagram que se llama Nutrición Sin Culpa, para que la sigan, porque ella y la Dani, otra nutri, que las dos son sequísimas. Está la Pamela, la Pauli. Ya estamos hartas con esta. Voy a dejar de tocar ahí, porque antes no sé qué hice. Voy a poner un mensaje. ¡La Sole! ¡También, hola Sole! Ya están todas. Ahí voy a tirar... ¡Ahí sí! ¡Ya, perfecto! Entonces, bueno, justo subí una historia recién para contarles que... Ahí está Rodrigo también. Me encanta que haya nombres. Muy bienvenidos. Les conté recién, subí una historia hace tres minutos. Estilosa peluquería también siempre está. ¡Ay, es que acá están todos los que apañan siempre! La Alexis Fuente, la Pame, todos. Les conté recién que subí una historia que iba a empezar a hacer el vivo. Y el pollo, mi pollito, hoy día está, pero con un ataque. Escuché, el papá lo bajó y escuchaba los gritos desde acá. Así que si de repente se escucha un torbellino atrás, ya saben que es el pollito que anda así, pero... Vuelto loco hoy día. Y bueno, yo creo que empezamos para que yo les pueda contar, como siempre tengo acá anotadas mis cositas para que no se me olvide nada. Así que de repente voy a estar mirando para que no se me escape ninguna de la información que les quiero dar. Y también que ustedes me vayan haciendo su pregunta. Ayer yo abrí una cajita de preguntas y ustedes me mandaron varias. Y así que espero responderlas todas mientras hagamos el vivo. Y si no, ustedes saben que también me pueden ir preguntando, que me pueden escribir después. Llamo a esta instancia que tengo con Sabor USA Chile, que me invita y me desafía cada mes a hacer un tema nuevo. Me lo propone y nos vamos con todo. Y además estamos haciendo un concurso que a mí me encanta. Mira, y saludan de Puerto Rico. Incluso en Puerto Rico pueden concursar. Es un concurso que ya está subido en Sabor USA Chile, que me encanta porque van a tener la opción de ganar. Vamos a estar el próximo jueves una hora hablando conmigo en directo online, pero más directo, con una persona que puede invitar hasta cinco amigos. Y vamos a hablar de ansiedad, de cómo reconocerla, de cómo gestionarla, de por qué, de tantas cosas que hay que hablar de ansiedad, que estoy demasiado contenta de poder relacionarme así más cerquita con alguno de ustedes. Así que ahí tienen que ir al Instagram de Sabor USA Chile, que ahí nos mandó tres aplausos y pueden participar. Nos saludan desde Temuco, Puerto Rico, Canadá, está la Javi, la Jime, dos chilenos en Canadá. No sé si están en la misma ciudad, eso sí. Pero ahí también nos saludaban antes a todo el sur. Ya vamos, les empiezo a contar. Vamos a hablar entonces de detox o detoxificación o desintoxicación o limpieza. Se escuchan con varios nombres. Hay algunas diferencias que se las voy a contar de a poquito, pero vamos a ir hablando, partamos de lo primero. Mucha gente dice, a Villa Alemana nos saludan ahí también, Punta Arenas, también he ido, me encanta. Me preguntan mucho de repente cómo es bueno hacer desintoxicación, detox, es malo hacerlo, porque de repente algunos dicen que sí, algunos dicen que otros que no. Yo les voy a dar mi opinión y cómo lo veo yo. O sea, más que mi opinión, en realidad es como una opinión médica y nutrióloga que me he formado. Pero no es que de repente yo haya dicho, sí, háganlo. No, no lo hagan. En general, el cuerpo, y la mayoría cuando dicen no, no es necesario, porque el cuerpo tiene un mecanismo con el que hace su limpieza, yo estoy completamente de acuerdo hasta ahí. Oye, cuando saludan, no puedo dejar de saludar. Chilo, me encanta, no voy a hacer mil años y me encantaría ir. Mi prima ha vivido muchos años ahí. Puerto Montt también, yo y mi familia de Osorno. Pucón, el sur es tan lindo, quiero ir, tengo tantas ganas de ir. Y, bueno, el cuerpo en general tiende a ser una limpieza solo. Tenemos muchos mecanismos de limpieza. O sea, de repente asociamos, no sé, el hígado con limpieza, pero también están los riñones, está la piel que nos ayuda a limpiar, está el intestino, están los pulmones respecto a lo que respiramos. Y diría que esos son como los cinco grandes órganos de limpieza. O sea, el hígado, los riñones, la parte gastrointestinal, los pulmones y la piel. Y están siempre, siempre funcionando, siempre limpiándonos, pero igual de repente lo sobrepasamos, porque imagínense, es como que yo estuviera, no sé, tuviera acá una palangana y le estoy tirando agua con un vaso. Y al otro lado está una de ustedes, no sé, ahí está la Janet o otra, sacando vaso, sacando agua con un vaso también del mismo porte. Entonces iríamos, perfecto, yo tiro un vaso, no sé, de agua sucia, ahí la Janet que está ahí conectada, lo saca y lo bota. Tiro uno, lo saca y lo bota. Iríamos perfecto, ¿cierto? Y así es como funciona el cuerpo, va limpiando. Pero, ¿qué pasa? Hoy, Retejiendo a la Vida nos saluda, tiene cosas hermosas, para que vean también su Instagram de Valdivia. Nos salvan de Colbún, de Papudo. Decíamos, pero ¿qué pasa si de repente yo empiezo a tirar agua con una manguera, no sé, de bombero dentro de ese envase y la persona que está al otro lado sigue sacando con un vasito? No va a poder, el sistema colapsa. Entonces yo siento que un poco con la vida que llevamos hoy en día, sobrepasamos a nuestro sistema. Entonces todos los mecanismos que tiene de limpieza se ven sobrepasados. Entonces yo encuentro que de repente ayudarlo a hacer una limpieza, una desintoxicación, una detoxificación, una depuración, encuentro que está perfecto, porque en el fondo no hay un alimento preciso que vaya a hacer la limpieza. La limpieza y la desintoxicación siempre la hace el cuerpo, pero yo le voy a dar la materia prima para que pueda hacerlo bien. Y lo primero que hacemos entonces, en una detoxificación, porque generalmente me preguntan, ya, ¿cuál es la dieta? Que lo vamos a ver ahora también, o ¿qué puedo comer una vez sin intoxicar? Ya, ¿pero cómo lo hago? No sé qué. Ya, ¿cómo empiezo mi detox? Eso también lo vamos a ver. Pero ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer cuando hablamos de detoxificación? Que viene de, en el fondo, como sacar las toxinas. Lo primero que tengo que hacer entonces es eliminar las toxinas de mi vida. Y lo que vamos a ver a través de este vivo, que a mí me encanta, es sacar las toxinas que como, que ingresan a mí, o también de repente toxinas podemos cambiar, incluso podemos ir maya, como el desodorante que uno usa, hay unos que son mucho más naturales, hay las cremas que uno usa, hay un montón de cosas que uno puede hacer, pero vamos a hablar fundamentalmente del tema nutrición. Entonces, lo primero que tengo que hacer, y estilo de vida, es sacar las toxinas que vienen por ese lado, estilo de vida. ¿Y cuáles son esas toxinas? Bueno, el que fuma, obviamente, es raro hacer una desintoxicación, o sea, quizás, lo que lo hago, no sé, porque quiero bajar unos kilos, entonces hago tres, cinco días, o siete días, ahí vamos a ver cuánto se pueden hacer, de una comida súper antiprocesada, no sé qué, pero por el otro lado estoy fumando, fumando, porque me tiene ansiosa esta desintoxicación, y porque estoy comiendo menos, entonces fumo, fumo. Obviamente la desintoxicación no se va a llevar a cabo bien, porque me estoy metiendo muchas toxinas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es frenar esas toxinas. Ay, toxinas, mira. Ay, Emilio dice, yo saqué las toxinas hace un año de mi día que me separé. Y la verdad es que las relaciones personales tienen mucho que ver también, y eso lo vamos a ver. Lo que les comentaba recién, es una desintoxicación como de la parte, estilo de vida, en cuanto al cigarro, alcohol, nutrición, pero también la desintoxicación mental, de estrés, de las cosas que te hacen mal, que te hacen daño, si uno está en una relación que quizá era un poco tóxica, y en general no es que la otra persona sea tóxica, sino que de repente la relación no va. Entonces, claro, también de repente sacar eso de la vida de uno, es como que alivia. De repente también hay relaciones que uno tiene, ya sea con personas, con amigos, en el trabajo, que tienden a quitar mucha, mucha energía. No sé si le ha pasado, a mí me pasa mucho con la gente que, o se queja mucho, o que es muy negativa, o que anda todo el día como, pucha, es que yo, no sé qué. Y yo llego y es como, oh, como que, no sé, es como que absorbe esa energía, es como, me agota, me cansa. Y todo eso también es una especie de intoxicación, porque en el fondo vamos como dañando nuestro organismo. En el fondo es como metiendo toxinas en nuestro organismo, todo lo que nos causa como un estrés crónico. Entonces, cuando hablamos de desintoxicación, yo lo quiero ver de una manera integral, de una manera completa, que sea en cuanto a lo que comemos, en dejar toxinas que sabemos que nos dañan, y en cuanto a la parte también mental, emocional, de relaciones. Así que lo vamos a hablar desde todos esos puntos de vista hoy día durante el vivo. Entonces, lo primero que les decía es de vampiros energéticos, tal cual. Lo primero que les decía, ay, me acordé de vampiros, soy muy dispersa. El otro día mi pollito una niña lo mordió en el jardín. Seguro que la niña es una vampira, porque le dejó así los dientes marcados, mi pollo. Pero está bien. Pero me acordé de eso con vampiros. Ustedes saben que yo hablo acá casi como que fueran ahí mis amigos, varios ya nos conocemos por acá, así que siempre les cuento ahí también mi historia. Más que hacer algo así súper cuadrado, científico. Obviamente les voy contando cosas con bases científicas, pero si se me ocurre algo y de repente les cuento que está ahí el pollo llorando, que el polo está aquí, no sé qué, bueno, ya son aquí como de la casa. Entonces, lo primero, primero es sacar las toxinas. ¿Qué toxinas hay? Hay toxinas que son, uno puede decir como toxinas agudas, y hay toxinas que son más bien crónicas. ¿Cuáles son las toxinas agudas y que también se pueden cronificar? El tabaco, el alcohol, que en el fondo uno ya al tomar, al fumar, de manera aguda ya está metiendo toxinas a tu cuerpo, ya le está haciendo daño. Obviamente esto también es crónico si lo hace a diario. Pero también hay toxinas que son crónicas, que son mucho, por ejemplo, como de preservantes, algunos endulzantes que no son tan buenos, que claro, en dosis bajas no pasa nada, pero de repente cuando uno empieza a ver los ingredientes, me pasa con el grupo que yo hago de Renacer Consciente, que de repente me dicen, oye, pero qué raro, porque al final miré mis ingredientes y todo tenía tales endulzantes, no sé, el cereal, la leche, no sé qué, y entonces dicen que tienen dosis bajitas, pero uno va sumando, va sumando, entonces siempre es tratar de elegir, porque ya sé que van a preguntar, ya, pero qué endulzante, ¿cómo? Siempre son ojalá los más naturales, tipo stevia, alulosa, si no tienen problema al intestino medio gástrico, puede ser eritritol, pero por ejemplo de repente hay algunos que alteran más la microbiota, como la sucralosa, o eso, que son más típicos también y que todas las comidas tienen, entonces igual hay un poquito de ojo, pero a lo que voy es primero sacar las toxinas que sabemos que nos hacen mal, el azúcar de repente también se cuenta como toxina, lamentablemente, yo sé que a muchos nos gusta, pero también sabemos que si estamos comiendo a diario cada rato también es dañino, entonces sacar todas esas cosas y lo ultraprocesado, sacar, detoxificar, como lo dice el nombre, o sea, antes de yo querer hacer una limpieza, una desintoxicación, tengo que dejar de meterme toxina, o sea, si yo voy a hacer, puedo hacer una dieta perfecta de mi batido, no sé qué, sacar los procesados, pero si estoy con una intoxicación mental, súper estresada, no sé qué, no logro, y además estoy fumando un montón, igual, no sé, sigo tomando alcohol, no voy a lograr hacer una desintoxicación adecuada, porque estoy metiéndome toxinas todavía, entonces lo primero, lo primero, primero es dejar esas toxinas que sabemos de lado, que en el fondo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, dejar de fumar, dejar de tomar alcohol, y haciendo las decisiones como lo más natural que uno pueda, ¿y para qué vamos a hacer una desintoxicación? ¡Uy, hoy día que ando! ¿Para qué vamos a hacer una desintoxicación? ¿Para qué vamos a hacer un detox? Porque como les contaba al principio, el cuerpo naturalmente se limpia y se desintoxica siempre a través de distintos organismos, o sea, el cuerpo tiene esa maravillosa opción de hacerlo solo y lo hace siempre, es como una función primaria del cuerpo, diría yo, porque está constantemente haciéndolo, pero lo sobrepasamos con el estilo de vida que llevamos, con el smog, con el estrés, con los ultraprocesados, con todo lo que hablamos recién, tabaco, alcohol, alimentos muy procesados, entonces, sobrecargamos al cuerpo, entonces, ¿por qué sería bueno hacerlo? Porque vamos a ayudar a nuestro organismo a que él pueda cumplir esa función, no es que, por ejemplo, yo les vaya a decir, ¿saben que el apio es perfecto para desintoxicar? ¿coman puro apio para un detox? No, porque no es que el apio me vaya a hacer el detox, o sea, esos alimentos van a permitir que mi cuerpo haga su limpieza, pero no es que haya un alimento detox o un alimento maravilloso, lo que voy a hacer yo es favorecer que mi propio organismo funcione de manera adecuada, así que eso es súper importante, y, entonces, lo que nos va a permitir, estoy viendo que no se me olvide nada, es mejorar, optimizar y apoyar a nuestro organismo a que cumpla sus funciones de limpieza, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? Ah, bueno, y otra cosa que es súper importante, siempre me preguntan, Porque generalmente, yo sé, porque nos pasa a todos, buscamos el detox cuando queremos bajar de peso, entonces decimos ya, el 18 subí 5 kilos, necesito hacer un detox, ojalá, ojalá, como que el fin de nuestro detox sea mejorar nuestra salud, en el fondo permitirle al cuerpo que funcione de manera adecuada, ¿y qué vamos a sentir además? Cuando hacemos una limpieza adecuada, dejamos que el cuerpo haga su desintoxicación, vamos a permitir sentirnos con más energía, vamos a notar cambios en mejor la piel, en mejor el pelo, menos hinchazón, menos dolores, menos molestia en general, mejor concentración, mejor dormir, menos inflamación en general, porque todas estas cosas que nos van intoxicando, finalmente nos generan como una inflamación crónica de bajo grado, que es lo que después nos lleva a enfermarnos, y tener estas enfermedades más como crónicas, o que ya sabemos que son enfermedades sociales, estilo de día, entonces, lo ideal, ah, después vamos a ir a esa pregunta del deporte o actividad física en el detox, lo ideal, lo ideal es verlo desde ese punto de vista, y además sí, a muchas les va a ayudar a bajar de peso, sobre todo los primeros días, por un tema de limpieza, como de uno pierde más líquido, no es que los primeros dos días de detox, de repente uno dice, wow, te has bajado mucho porque me deshinché, y mucha gente dice, oye, se te deshinchó la cara, oye, cambiaste, oye, bajaste de peso, y muchas veces que uno pierde líquido los primeros dos, tres días que uno tenía retenida por esta intoxicación, como yo sé, muchas veces me dicen, oye, pero yo no estoy intoxicado, porque de repente se imaginan como una intoxicación, casi que de gastrointestinal, de cuando uno termina la urgencia, o uno está con diarrea, vómito, no son intoxicaciones que son más bien, ya llevan tiempo en el cuerpo, entonces se pueden presentar como cansancio, como falta de energía, falta de concentración, de memoria, dolores de cabeza, mal dormir, en el fondo tenemos el cuerpo lleno de toxina, entonces no funciona bien, entonces ojalá el primer fin de hacer un detox, fuese mejorar nuestra salud y nuestro estado general y ganar energía, y eso va a tener como consecuencia en la gran 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 mayoría de los casos, también tener una baja de peso, pero recuerden que el detox puede ser como de tres días, vamos a verlo dependiendo cuál haga uno, hasta 14 días, entonces no esperemos en tres días o en 14 días bajar los 20 kilos que tenemos extra, es como puede ayudar, puede ser como, yo siempre les digo a los pacientes es como un reiniciar, es como hacer como el click, para hacer el cambio de cómo venía trayendo mi estilo de vida, entonces yo lo uso mucho, porque si hay alguien ahí, vamos a saludar a la Bárbara Castro, que también síganla, es seca, hicimos junta el curso de medicina integrativa, fuimos compañeras de la U, así que es seca, es amiga ahí para que la conozcan también, y ahí preguntan por la clorela y la clorofila, en general, bueno la clorela también, es súper súper buena para el tema de desintoxicar, ayuda mucho y se puede tomar a diario, y son cosas que nos apoyan también, hoy se me olvidó lo que les estaba diciendo, antes de saludar e irme para el otro lado, pero bueno, me acuerdo que iba en la parte de que, lo más importante es que sea por un fin de salud, y que en el fondo como uno lo hace entre tres, no sé, hasta 14 días, tampoco es que uno vaya a bajar 20, 30 kilos, pero sí, yo lo tomo mucho como el puntapié inicial, para mi cambio a estilo de vida, si hay alguien ahí, que viene por ejemplo, ya comiendo súper bien, no come ningún ultraprocesado, hace alguna hora de ayuno, intermitente, para dejar las horas que el cuerpo se limpie, que eso también lo vamos a hablar, probablemente quizás no necesita hacer una limpieza, porque el cuerpo quizás no está sobrecargado, aunque es difícil, porque por más bien que uno coma y todo, pucha, tenemos smog, tenemos estrés, tenemos de repente en las comidas miles de cosas, entonces, lo ideal, ideal, sería hacer como esta, como limpieza para empezar el cambio de estilo de vida, ahí me preguntan, y que no esperemos bajar 20 kilos, obviamente, ahí me preguntaba la Katy, ¿qué opino yo? me pidiendo algunas preguntas también, de, a ver se me fue, ti 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 ti, ah, sobre la cultura de dieta, en general, mira, yo creo que, así como yo hice un magíster en nutrición, y mucho tiempo también trabajé dando dieta, creo que lo que uno tiene que buscar finalmente, más que una dieta, porque la dieta tiene muchas cosas como, no sé cómo decirlo, pero que en el fondo no funcionan, porque es como, cuando es muy restrictiva, uno le da mucha estrés, mucha ansiedad, empieza a, de repente incluso desnutrirte, entonces te faltan nutrientes, el cuerpo empieza a mandar señales, de que te falta algo, te estresas, te da el atracón, te lo comes todo, entonces empieza a entrar en un círculo vicioso, que no es tan bueno, y además, ojo acá, cuando uno hace dietas muy restrictivas, porque generalmente los detox, son un poco restrictivos en caloría, entonces por eso se hacen por tiempos cortos, cuando uno hace dietas restrictivas, por mucho tiempo, yo sé que acá muchas llevamos años en dieta, hasta que de repente uno por fin se puede liberar de eso, ay, bendito se mejoren, que uno ya, chao con la dieta, igual, yo creo, el tema del cuerpo es una lata, porque por más que uno lo tenga acá superado, y también me pasa a veces que uno, ay, cae en la cuestión, pero, tenemos que sacarlo de nosotros, ah bueno, cuando uno hace dietas muy muy restrictivas, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, a mí me gusta hablar mucho de calorías, pero, imagínense, yo, vamos a hablar después del ayuno, yo como 2000 calorías siempre, por decir algo, no tengo idea cuántas como, porque no las cuento, 2000, 2000, y empiezo a hacer una dieta de 800 calorías, entonces me voy a 800 calorías, y la mantengo, una semana, dos semanas, tres semanas, no sé, hago un detox de muy poquitas calorías, por ejemplo, dos semanas, y digo, oye, he bajado mucho, lo voy a mantener, para bajar mucho más, porque uno ahí, hoy se engolosina, entonces sigo, tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas, seis semanas, con una dieta súper baja en calorías, y quizás, pasándolo mal, estresar, pero aparte, mi cuerpo dice, chuta, ahora, estoy, trabajando solo con 800 calorías, o sea, mi metabolismo se tiene que acomodar, mi metabolismo, que está acostumbrado a trabajar con 2000 calorías diarias, se tiene que reacostumbrar, porque ya llevo de manera crónica, seis, siete, ocho semanas con 800 calorías, si de repente subo una o dos semanas, no pasa nada, pero ya llevo seis, siete, ocho, chuta, entonces mi metabolismo se va a acomodar a esas 800 calorías, y voy a empezar a trabajar ahí, y probablemente el cuerpo, como se adapta casi todo, va a seguir funcionando, para un par de meses ahí, o un par de semanas, 800 calorías, aunque no es lo fisiológico, ni lo bueno, y de repente tú vas a decir, ¿sabes qué? que me aburrí esta dieta, voy a volver a comer, no como antes, no 2000 calorías, pero 1500, porque quiero un poquito más, porque ya estoy cansada, porque no me gusta esta dieta, va a subir, y te vas a probablemente disparar en el peso, porque tu metabolismo, ya está acostumbrado, a trabajar con estas 800 calorías, entonces todas las otras van a estar de sobra, entonces por eso, cuando uno hace dietas muy estrictas, de manera crónica, después no disparamos en el peso, entonces, si alguna está ahí, y que ya llevas meses, con una dieta súper estricta, y vas a decir, ah, entonces no puedo salir de acá, me quedé acá por siempre, no, si se puede, uno empieza a subir calorías de a poquito a poquito, cosa que el cuerpo lo vaya asimilando, pero por eso es tan importante, no hacer tonteras, no ponerse a tomar mil remedios, de, ah, mira, todo esto pierde el líquido, si cosas como que me hablaron ahí, la chlorela, la espirulina, tomarlo en ayuno, si, sirve, una ayuda de todo, pero, acuérdense que los alimentos y suplementos, lo que están haciendo, es ayudándonos, a que el cuerpo trabaje y haga su limpieza, no es que ellos vayan a hacer la tarea, tenemos que dejar de buscar siempre la solución en lo externo, si yo por ejemplo, fumi, me tomo la chlorela, no tiene sentido, si me tomo la chlorela, la chlorela, la chlorela, pero como puro ultraprocesado, no tiene sentido, porque al final me estoy metiendo puras toxinas, entonces no es que la chlorela vaya ahí a competir con todo, es una ayuda, pero dentro también de un cambio de estilo de vida, por eso yo siempre lo veo como el puntapié al cambio de estilo de vida, es como esa transición que me va a permitir ayudar, a mi cuerpo, que haga sus funciones de limpieza, y luego hacer un cambio de estilo de vida, pero yo no sé mucha cultura de dieta, aunque vivía dietas miles de 500 años, y a veces también uno cuando tiene desajustes digo, ya debería hacer una dieta, no sé qué, debería fijarme, pero la verdad es que yo creo más en un estilo de vida saludable, y que a uno le acomode, yo sé, acá hay mucha gente que han estado en mi grupo para no ser conscientes, y nos dice la Paola González Martínez, que claro, uno aprende como a comer lo que le hace bien a uno, y a escucharse más que todo, porque mucha gente me dice, oye, pero yo no soy vegano, no soy vegetariano, lo puedo hacer, y obvio, como que se respeta a todos, uno tiene que ver, o sea, el que mejor se conoce a uno, es uno, cualquier otro nutricionista, nutriólogo, te puede ir apoyando, te puede llevar ahí de la mano, pueden ir par a par, pero el que más te conoce a ti eres tú, entonces yo te puedo decir, toma chlorela, que bueno, una cosita verdad que se toma ahí en la mañana, y que ayuda también con el detox, o toma espirulina, no sé qué, puede que la tome y te cargue el sabor, y te estrese tomarlo todas las mañanas, entonces eso, si estás estresado, lo estás pasando mal, ¿ustedes creen que va a ayudar para hacer un buen detox? No, pues entonces por eso, hay que empezar a escucharse, y ahí ven lo que sirve, igual vamos a ver que una buena desintoxicación, en general no necesita un suplemento extra, ya con la pura alimentación lo podemos hacer, y como dice la queca eso, observar el cuerpo, eso es lo más importante, pero lejos, y en Concepción, dice la recomendación a la doctora Naniel, uy, creo que no la conozco, pero voy a ver ahí, de repente uno no se acuerda, y me cae, y digo, uy, sí, así que me voy a fijar, entonces, dijimos, lo primero es, para hacer un buen detox, voy perdiendo la hora, porque ustedes saben que yo me pongo a hablar, mentira que son las 19.25, la Bárbara dice, sí, me imagino que la, sí la doctora Nanías, sí, para recomendarla, porque nos ven mucho del sur, así que, entonces, es tan rico reconectar con uno, mira, pasa mucho a mí, yo es verdad que viví miles de años a dieta, ah, sí, el cuerpo sana solito, pero hay que ayudarlo, y al final, finalmente es un estrés, entonces, hay que encontrar un estilo de vida, y yo sé que eso suena súper odioso, porque uno dice, ah, Catalina Nanías, creo que sí lo ubico, uno dice ya, pero por qué, por qué, cómo lo voy a lograr, cómo vuelvo a un estilo de vida, y cuando uno empieza un estilo de vida, finalmente, igual, uno se siente a dieta, pero, pero es como esa transición, después la idea de aprender a comer, entonces, vamos al detox, antes que se me acabe la hora, yo no lo puedo creer, voy a tener que hacer videos como de tres horas, porque se me va el tiempo, necesito saber si dejo de comer fideos y arroz, ayuda a bajar de peso, mira, depende, porque, en general, o sea, si comes mucho arroz y mucho fideos, probablemente si lo bajas, sí, te va a ayudar, pero probablemente si te causa un estrés, y después te va a dar un atracón, y te va a comer un montón de dulce, uno quizás disminuye la cantidad, o lo deja algunos días, en general, es súper personalizado verlo, porque todos somos distintos, entonces, probablemente yo te recomendaría al principio, cambiar el arroz por un arroz integral, cambiar los taerines por unos integrales, que te van a dar más saciedad, y ese podría ser un primer paso, y ahora ya, vamos a ver, nos va a ver la Fabiola ahí, que quiere saber del ayuno, lo vamos a ver al tiro, al tiro, al tiro, entonces, primero, dejamos las toxinas, y los ultraprocesados, porque si queremos hacer una limpieza, no nos tenemos que traer toxinas al cuerpo, segundo, por un lado, las emociones son tan importantes en esta etapa, es que demasiado, por eso, quiero hablar de desintoxicación, como esta parte de nutrición, de toxinas, pero también mental, y de estrés, y de relaciones, y de emociones, porque si no, no se puede, entonces, ya para que nos alcance la media hora, para que cunda, para que cunda, está la desintoxicación, y yo dije, ay, como el pollo está medio mañoso, y dije, quizás termine un poquito antes, nunca me resulta, entonces, dejamos de lado, las toxinas, y de que me tengo que llenar, de que me tengo que, así pero, nutrir al máximo, de nutrientes, o sea, me tengo que llenar, de alimentos reales, que son alimentos reales, o sea, lo menos procesado posible, que yo conozca, de repente parezco disco rayado con esto, pero, alta fruta, alta verdura, frutos secos, yo tengo uno que me, lo tengo acá al lado hecho, oye, yo los traje, porque se las quería mostrar, obvio que frutos secos, puede ser cualquiera, nuez, almendra, yo tengo este, porque es como, ay, las amo, entonces me las compré de vez en cuando, que son, eh, nueces pecanas, que de hecho, las tres de Estados Unidos, así que está justo para Sabor USA, eh, miren, las nueces pecanas son así, las venden en muy pocos lugares, de hecho, yo estas las compré en el kiosk, kiosk, kiosk club, kiosk club, se llama, que hay en varias partes, son así, son demasiado, demasiado ricas, ahí llegó el pollo, está gritando mamá por el otro lado de la puerta, por si lo escuchan, ay, me la comería, pero puedo y tal, entonces, eh, por ejemplo ya, frutos secos, también una súper buena alternativa, les muestro estas pecanas, porque las tenía acá y me encantan, y cuando termine el vivo, me voy a comer un par, pero pueden ser, almendra, villana, nueces, el maní no es como un fruto seco en sí, pero también puede ser un fruto seco, en el fondo, eh, agregar harto fruto seco, agregar legumbre que se puede remojar, agregar granos enteros, lo que me comentaba recién, que me preguntaban, por ejemplo, arroz, bueno, tratar de elegir un arroz integral, fideos, tratar de elegir un cido integral, si comen, por ejemplo, avena, les quería mostrar esta, porque siempre me preguntan, sobre la avena, ojalá elegir avena, por ejemplo, integral, o que diga de grano entero, porque en el fondo, lo que nos ayudan, este tipo de grano entero, es también, a darnos saciedad, pero en el fondo, a lo que voy, es que por ejemplo, si yo acá leo, los ingredientes atrás, que va a decir, no es pecado, nada más, si yo leo, el ingrediente acá atrás, que va a decir, avena integral, o avena entera, nada más, entonces eso es súper importante, cuando decimos, llenémonos de nutrientes, llenémonos de alimentos reales, son esos, los que conozco, ah, se me fue algo, cuando digo, dejar toxinas, también está la querida, bebida de muchos, no voy a decir marcas, pero las bebidas en general, y tratar de tampoco tomar mucho jugo, mientras hacemos un detox, porque la mayoría de los jugos, que más bien son néctares, ya vamos a ver la diferencia, en un capítulo de algo, que me invitaron ahí, así que apenas lo de él, les cuento, si esa avena es maravillosa, a mí me encanta, también es mi favorita, dejar de lado las bebidas, porque las bebidas también, al final, tienen un montón de colorantes, preservantes, endulzantes, o azúcar, si compran la versión normal, entonces obviamente, nos están metiendo muchas toxinas, entonces cuando vamos a hacer un detox, chao bebidas, entonces comer lo más, más, más natural posible, que se pueda, ah, mira, ahí nos dice, sabor y aceite chile, que N, es que N hogar es lo máximo, no sabía que también las vendía, N hogar guión bajo, de verdad que, eh, traen productos, desde Estados Unidos, pero, o sea, yo la traí, me metí a la página, y fue como, ¿qué? quiero todo, ahora, de verdad que tiene cosas, muy, muy buenas, tiene productos así, pero, para veganos, productos orgánicos, productos, o sea, lo que se le imagine, lo encuentran ahí en N hogar, y, eh, ya me voy, me empiezo a leer los mensajes, mira, ahí tenemos otro colega, el doctor fitness oficial, también, y ahí veo su historia, a veces, hace mucho ejercicio, para que lo sigan también, lo veo ahí, seis de la mañana, y que yo digo, wow, madrugué, y veo una historia, y él ya está en el gimnasio, eh, así que para que lo sigan también, mira, está la doctora Bárbara Castro, está el doctor fitness oficial, así que ahí los pueden ir siguiendo a todos, eh, todos colegas que estamos ahí en la búsqueda, de, una salud más integral, de volver a lo natural, al movimiento, entonces, lo que les decía, eh, fruta, verdura, fruto seco, legumbre, grano entero, eh, cuál se me da, harta agüita, mira, dice ahí, hay que motivar y acompañar, y es verdad, porque, ¿saben qué? a mí me pasa como, esta certifica de visión, me acuerdo, como de doctora de ese medio antiguo, como un poco gordito, como con olor a cigarro, y que te decía como, baja de peso, no sé, cuídate, no fumes, entonces, y la otra vez, en un curso que hice con la, fue una, como una clase, que hizo la palito salud, con el marido, eh, que son secos también, hablaban de eso, que ahí creo que, no me acuerdo, es como un estudio, que muestra que los doctores, que realmente, hacen las cosas, que dicen, son mucho más convincentes, que alguien, que no la hace, y es obvio, porque probablemente, a nosotros, no sé, a mí, que igual me gusta el ejercicio, también, que hago todos los días, mañana me voy al cerro, y estoy demasiado feliz, para eso, mi viernes del cerro, entonces, claro, uno lo transmite así, y es como, no es como, a ejercicio, no, ni siquiera te lo han anotado, es como, a ejercicio, versus cuando uno, en verdad muestra así como, estoy en el cerro, y soy tan feliz, vine a mi clase, y salí con esta energía, oye, hagan esto, haz lo que puedas, si no puedes ir al gimnasio, sal a caminar, eh, y como que todo apoya, ¿no? de repente antes decían, eh, a mí me llegaba mucha gente, de pacientes, o sea, doctores que le habían dicho, oye, no, si caminas 30 minutos, no te sirve de nada, dejas hacerlo, no, o sea, si puedes caminar 10 minutos, eso ya te va a servir, si puedes trabajar de pie, si puedes preferir la escalera, lo que hablamos siempre, y ahí para que, ponerme por la rama, cuando hablábamos, antes me preguntaban del ejercicio, en una desintoxicación, vamos a ver, depende de qué tipo de limpieza uno haga, en general, si uno se siente un poco cansado, los primeros días no, pero lo bueno es mantener cierta actividad física, cuando uno está tratando de limpiar el organismo, es que obviamente, uno de los múltiples beneficios, de la actividad física, es mejorar la circulación, entonces obviamente, también va a ayudar en el proceso, pero eso va a depender demasiado, porque como he dicho, todo el vivo, somos personas distintas, somos un universo, distinto, entonces, eso es bueno, es muy lindo, porque somos distintos, pero finalmente igual somos lo mismo, pero, hay que ver cómo se siente uno, si uno se siente bien, perfecto mantenerlo, o quizás disminuir la intensidad, y salir a caminar, pero mejorarlo, ay, ahí la Katia de las mías, dice, tiene los domingos para ir al cerro, mi día favorito, o sea, yo también, yo mi día de cerro lo espero así, pero, y esta semana quizás, puede ir viernes y domingo, y me tiene demasiado, demasiado feliz, mira, el doctor fitness oficial, participando, nos dice, lo que realmente resulta todo, lo sabemos, es verdad, pero, ahí hay otra seca, la Fran Zaval, mi amiga nutricionista, experta en programación neurolingüística, que siempre nos dice eso, que, bueno, que es alimentación basada en plantas, que es lo que hablamos recién, frutas, verduras, frutos secos, grano entero, legumbres, actividad física, combinar, romper conductas sedentarias, dormir 7, 8 horas, yo ahí estoy mal con mi pollo, y herramientas para disminuir el estrés, completamente acuerdos, y diría también, gestionar la emoción, aprender un poquito más de amor propio, pero eso pasa, porque de repente, sabemos lo que hay que hacer, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque hay un montón de cosas atrás, de un proceso emocional, de un proceso estrés, de cosas que vivimos cuando niños, de verdad que eso es impactante como marca, o sea, yo lo veo un montón en mis programas de Renacer Consciente, no quiero contar como cosas que ustedes me han contado, pero de repente, no sé, hay gente que ha sufrido maltratos cuando es chico, y por ejemplo, el cuerpo crea una barrera de protección, y después, por más que uno haga la dieta bien y todo, y quiera bajar de peso, de repente, el cuerpo prende esa parte como emocional, de defensa, es decir, estoy más flaca, y está esa parte de niña interna que dice, estoy vulnerable, necesito tener esta capa que me defienda, y pa, y subo de peso, me boicoteo, entonces de repente sabemos lo que hacer, pero no lo hacemos, porque hay otras cosas que trabajar, entonces, súper importante, y hay otros que no, hay otros que no tienen nada de niño, pero que les cuesta, entonces, ahí uno va viendo todas las ramas, ya, y yo como 35 minutos, me río sola de nervio, porque no voy a alcanzar, y voy como acá, voy como en la frase 2, pero vamos a alcanzar, no se preocupen, yo sé que ahí me están escribiendo como, pero que hago en el detox, déjala, pero ya lo vamos a ver, mira, y la doctora Bárbara Castro, supongo que ya lo están siguiendo los dos, ahí nos habla de autoconocimiento, y amor propio, o sea, toda la razón, yo creo que, parte de ahí, como les decía, un resumen de lo que vamos hasta ahora, la limpieza y desintoxicación del cuerpo, la hace el cuerpo por sí solo, pero de repente es bueno ayudarlo, porque lo sobrecargamos tanto de cosas, que es necesario darle esta ayuda, esta ayuda extra de limpieza, el primer, primer fin de hacer una limpieza, un detox, una desintoxicación, debiera ser, mejorar mi salud, mejorar mi estado general, ganar más energía, ese debería ser, probablemente va a traer, bajar un poco de peso, deshincharme, sentirme con más energía, ver mejor mi piel, mi pelo, un montón de cosas, ahí se abrió 6 chiles, me dice, vamos, tú puedes, están ahí siempre apoyando, la Bárbara Castro, trabaja también en la clínica Terré, así que ahí la pueden contactar, y, y el doctor, oficial fitness, creo que online, yo he visto ahí, que de repente en una historia, dice, como que va a trabajar, y tiene su audífono puesto, entonces, vamos a ayudar al cuerpo, a hacer la desintoxicación, lo primero, dejando de meternos toxinas, lo segundo, eh, metiendo mucho alimento real, que ya les he mostrado, mis nueces favoritas, ay, que yo, yo, yo creo que no traía, fue una ardilla, porque yo podría comer frutos secos, todo el día, y nada más, me encantan, y, eh, lo tercero, que les quería decir, el ejercicio, que ahí el doctor fitness oficial, se nos adelantó, pero, eh, hacer ejercicio, ah, no, me dice yo no, no, el doctor fitness no trabaja online, entonces, bueno, ahí también le pueden preguntar, y, eh, hacer ejercicio, si es que el cuerpo se nos permite, si es que no está muy cansado, porque va a mejorar, eh, la circulación, ahora, nos falta la parte, mental, que lo vamos a hablar después, de cómo hacer una desintoxicación mental, y también la otra parte, es, eh, hidratarse, y muy importante, y cómo nos vamos a hidratar, yo sé que ya sabes la respuesta, porque se las digo siempre, es, eh, con agua, obviamente, no con jugos, que en realidad se llaman, eh, néctar, por una cosa como, da lo mismo, pero reglamentaria, los jugos son como, el jugo de fruta exprimido, a lo más se le puede agregar agua, eso es un jugo, todos los otros son néctar, entonces, generalmente si ya tiene, eh, preservante, edulcorante, no sé qué, son néctar, si ustedes se fijan, como todos los jugos que uno compra en el supermercado, jugos son más bien néctar, pero bueno, da lo mismo, eh, pero bueno, hidratarse con agua, que es lo más importante, y cuando uno come harta fruta y verdura, ahí también nos estamos hidratando, porque hay verduras que tienen hasta 95% de agua en su contenido, así que, por ejemplo, no sé, el apio, o han visto cuando uno cocina espinacas, que uno pone así, la cantidad de hojas, no sé, en la olla o en el sartén, y termina así, un poquito de cantidad, porque pierde mucha agua, porque tienen muchísima agua, por eso también es bueno comer alguno de manera natural, pueden ser a otros también cocinados, porque de repente me dicen, ay, entonces no puedo cocinar más las espinacas, porque he perdido toda el agua, no, si se puede, pero vamos haciéndolo de manera mixta, y ya, con respecto a la nutrición en sí, antes de irme al tema de también la mente, que no quiero, no quiero que se me acabe el vivo sin hablarlo, eh, entonces, la parte de, eh, limpieza del cuerpo, generalmente, el cuerpo la hace solo, pero, con el estilo de vida que llevamos, tendemos a estresarlo un poco, entonces, como veo yo el tema de la limpieza o desintoxicación, lo veo como el puntapié para un cambio de estilo de vida, no tiene ningún sentido hacer una desintoxicación, por 3, 5, 7, hasta, no sé, máximo 14 días, si después voy a volver a mis mismos hábitos de antes, si voy a volver a fumar, si voy a volver a tomar 3 litros de vida al día, porque en el fondo, va a estar, o sea, bueno, igual va a ayudar esas dos semanas probablemente al cuerpo, igual tiene algo, va a ayudar, pero, no tiene tanto sentido, como tratemos de no hacerlo como solo para bajar de peso, que sea como una ayuda, extra, eh, jugo libe en polvo, jugo expensado puede ser una opción, y en general trato de hacerlo más como batido, para que quede la fibra también, y los jugos libe en como que lo dejaría bien aguado, para de vez en cuando, o ir alternando con agua, porque igual al final tiene colorantes, preservantes, bueno, ahora hay varios que hice como sin colorantes, pero igual, eh, tampoco tiene nada de fruta, son puros como sabor, idéntico, ah, eh, tiene varios edulcorantes, que también finalmente van a alterar la microbiota, entonces, eh, poquito, como, si uno lo puede dejar mejor, pero, o hacer agua saborizada, un día deberíamos hablar de eso, de cómo hacer agua saborizada realmente rica, ahora que empieza más calor y verano, yo me comprometo a hacerle ahí algún post o algo, con varias aguas que de verdad son exquisitas, entonces, eh, una cosa importante, en general, bueno, el cuerpo cumple muchas funciones, entonces, en la noche, que es cuando uno más descansa, el cuerpo también aprovecha de hacer muchas de esas funciones de limpieza, entonces, es importante darle un tiempo de ayuno, donde el cuerpo pueda hacer limpieza, de repente me dicen, ah, es un ayuno intermitente, no, es que yo traté, ya como que uno se estresa, no, pero es, darnos un proceso ojalá de 12 horas, el que pueda, si usted siente que van a hacer 12 horas, y que es un estrés, y que van a morir de hambre, y que es terrible, bueno, hacen días, hacen menos, pero, no nos damos cuenta, de repente comemos a las 8 de la noche, por ejemplo, y a las 11 de la noche, estamos picoteando algo, y después tomamos desayuno a las 7 o 6 de la mañana, y picoteé a las 11, 12 de la noche, entonces, imagínense, mi ventana como de nutrición, estuvo durante 18 horas, como con comida intervalos, y solo 6 horitas de descanso, no sé, de 12 de la noche a 6 de la mañana, entonces, obviamente, no es un buen tiempo, para que el cuerpo logre, realizar su limpieza, entonces, yo encuentro que un buen número es 12, o sea, yo creo, y científicamente se ha visto que es un buen número, o sea, por ejemplo, si terminan de comer a las 8 de la noche, ojalá no comer por lo menos hasta las 8 de la mañana, del día siguiente, y eso se considera incluso un ayuno, como fisiológico, como ojalá no tuviéramos todos, yo sé que, quizás me digan, pucha, cata, es que nosotros terminamos de comer a las 9 de la noche, con toda la familia, yo tomo desayuno a las 7 y media, bueno, igual son 10 horas y media, y está bien, y no es terrible, pero, ojalá que no sean 6 horas, que yo lo veo mucho, uno no se da cuenta que, a las 11, 12 de la noche, está picoteando, hasta que te haces consciente, entonces, ojalá dejenme unas 12 horas de ayuno, que es para mí, encuentro como, un mínimo 12, dice la verdad, sí, hay gente que dice, ah, escuché que el ayuno intermitente, vamos, el otro vivo ayuno, porque eso va para rato, pero, ah, escuché que el ayuno 16 horas, perfecto, entonces lo voy a hacer, y a las 12 horas están muriendo, se sienten mal, no sé qué, tampoco tiene sentido, porque quizás no es para ahora ustedes, entonces, ahí ir viendo, por unas 12 horas, ideal, ahí la barba la hace 16, hay tiempos que hago 16, hay tiempos que hago 12, mi mamá hace 16 a 20, porque lleva muchísimos años haciendo, así que ahí, bueno, depende, pero yo en general, dejo por lo menos unas 12 también, en la noche, después, un buen desayuno, algo que sea nutritivo, es importante esas 12 horas, nutrirme bien, como estoy haciendo una limpieza, a mí en general, y ya varios me conocen, me gustan los batidos, de repente, la gente escucha, ay, batidos, o sea, que no sé qué, pero, ¿por qué me gustan? Porque es una forma de integrar muchos nutrientes, e hidratarse en la mañana, porque nos cuesta mucho hidratarnos, pero tomar un batido, que de repente le ponemos uno, dos vasos de agua, y no nos damos cuenta ya, de todo el líquido que estamos tomando, más una fruta, más dos, tres verduras, lamentablemente, en Chile, menos del 18%, logra cumplir estas cinco porciones de fruta y verdura en el día, entonces, imagínense, si yo al desayuno parto, con una fruta y dos verduras, las que ustedes quieran, o tres verduras, por lo menos dos, pero pueden ser tres, cuatro, entonces pongo, por ejemplo, una manzana, con apio, con pepino, con un poco de zanahoria, zapallito italiano crudo, todo crudo, en la licuadora, le pongo dos vasos de agua, la que tomaba chlorela, le agrega la chlorela, la espirulina, si quieren un poquito endulzante, pero natural, ojalá no, para sentir los reales sabores, pongo todo ahí en la licuadora, a mí, cuando me hago batido, hoy día a la mañana, he hecho mis uno, de repente me salen, no sé, tres vasos así, y me los tomo todo, porque me encanta, y es súper saciador, y quedo con mucha energía, de repente yo sé que, quizá alguien en la casa, que come mucho más, va a decir, Cata, pero yo con el batido, limón también, ah, le pueden agregar jengibre, ojalá le agreguen jengibre, porque es súper antiinflamatorio, antioxidante, le pueden agregar un poquito de cúrcuma, le pueden agregar limón, le pueden agregar, antes me preguntaban, decir como, hacer el agua de piña también, se lava bien la cáscara, se hace como una infusión, se deja la piña ahí cocinando, y esa agüita, tomarla durante el día, o echársela al mismo batido, y la verdad, es que quedan súper rico, en la licuadora, sí, se pone, de hecho, ojalá en la licuadora, y no prensado, porque queda toda la fibra, entonces, tengo mi licuadora, los batidos para romper el ayuno, sí, en general sí, si pongo, por ejemplo, una fruta, dos, tres verduras, a la licuadora, hasta agua, limón, jengibre, y se toman, todo eso que sale ahí, de verdad, que es sumamente nutritivo, yo sé que algunos van a decir, puede ser un poquito de avena también, pero ojalá como esta, que diga, grano entero, o que diga, avena integral, en el fondo, que sea completa, entonces, y ahí va a quedar más, mucho más saciador, pero, mental vaca, dice la jime, que rico, la jime hace uno maravilloso, chilena de Canadá, pero ahí me ha mandado fotitos, o alguna semilla, linaza también, chía, linaza, la pueden dejar remojando la noche anterior, y ponérselo, avena también, perfecto, en el fondo, todas estas cosas que sean naturales, entonces, queda súper rico, bueno, y algunos me van a decir, oye, pero igual quedo con hambre, bueno, aparte te puedes comer un puñito de frutos secos, o el que come huevo, quizás hacerse unos huevitos, depende de un poco de cada uno, pero, tratar de esta semana, dejarlo procesado, como quizás esta semana, no vamos a agregar el pancito, ojo, no es que el pan sea malo, que uno nunca pueda comer pan, pero estamos tratando de hacer, esta semana, con los alimentos más reales y naturales que podamos, puede ser entre tres días, generalmente hasta siete días, que agüitas no rompen el ayuno, la Fabiola está que me mata, porque lo voy a responder hace rato, y se me va, en general, bueno, tomar agua, agua ojalá, si pudieran agua filtrada, tener algún filtro ideal, si no tienen, por lo menos hervirla y dejarla enfriar, ya es un súper buen paso, si hacen agua en general, como el agua, por ejemplo, que dejaron, no sé, con unas rodajas de pepino, para que le dé sabor, y se van a tomar esa agua, no pasa nada, infusiones, pero infusiones naturales, no sé, como infusión de manzanilla, infusión, en general, té, café, pero si ya le empiezo, y ojalá, muy poquito endulzante, pero si ya le echo, por ejemplo, un poco de miel, o si ya empiezo a tomar, algo que sea, no sé, más calórico, si lo corto con leche, aunque sea poquita leche, todas esas cosas, ya cortan el ayuno, pero es súper importante, hidratarse bien, en esa hora de ayuno, eso es muy importante, así que es súper buena, la pregunta de la Fabiola, ahora, si tú me preguntas, por ejemplo, la coca light, el livian, cortan el ayuno, claro, como calóricamente, no cortan el ayuno, pero, si uno está haciendo el ayuno, para limpiar el cuerpo, no tiene sentido, meterse otras toxinas, o cualquier bebida, no sé si es el nombre, ya no sé qué dije, pero, ojalá, ojalá, pura agüita, oye, mire la hora, porque es terrible, o sea, terrible, que se me va el tiempo, ya, después, por ejemplo, el que come colación, perfecto, el que no quiere comer colación, perfecto, también, pero si tiene hambre a la colación, de nuevo, lo más natural posible, ojalá una fruta entera, para que ahora comamos, el mate también se puede, para que ahora comamos la fibra entera, para que comamos la fruta, o si me quiero comer otro puñadito de fruto seco, me quiero tomar un vaso de bebida vegetal, o bueno, de repente la que uno tome, o si quiero, eh, comerme, no sé, un huevito, también, perfecto, ahí también, claro, lo dice la hora lo mismo, más agua de hierba, pero ojalá sin edulcorante, el almuerzo, yo en general, cuando estamos haciendo un detox, se los dejo como más, a ustedes, pero ojalá sea, harta verdura, ojalá por lo menos, unos dos, tres días, legumbre, pero bien remojada, eh, con harta verdura, que se vean hartos colores, lo que me preguntaban antes, pero puedo comer arroz, pero puedo comer fideos, ojalá si comen, pero integrales, por lo menos, que nos aporten más fibra, y nos den más saciedad, de colación, de repente, igual que en la mañana, otro fruto seco, o hacerse un batido, quizás con un poquito de avena, de nuevo, si es que tienen hambre, o unos frutos secos, las semillas de zapallo, perfecto, me encantan, las semillas de maravilla también, en mate, si se pueden, ayuno, si es como mate solo, y ojalá, ahí como también nos decía la barbara, sin edulcorante, ahorita algunos permiten, pero así como muy poquito, pero lo ideal siempre es como sin, y en la noche, yo siempre le aconsejo hacer como, tipo de repente papillas, pero me dicen, ¿por qué? que es como la comida guagua, que al final igual tiene de todo, por ejemplo, le puedo poner una proteína, que en mi caso sería tofu, pero quizás en otro tipo de proteína, con verduras, hartas verduras, toda la licuadora, y me tomo una cremita, porque en el fondo así, me lo como en la noche, pero no dejo tan pesado el cuerpo, ya como me digería la comida, entonces va a ser más rápido, ese proceso de digestión, una porción bien, que queden satisfechas, arriba le pueden agregar unas semillitas, para darle más, que quede como más saciador, y, pero también para el cuerpo, va a ser un poquito más difícil procesarlo, y así en la noche, va a descansar mejor, y al otro día van a poder seguir, si es un tipo de detox así, uno lo puede hacer 7, 10 días, hasta 14, porque si ven, no es una locura, o sea, tiene un desayuno que es con fruta, con verduras, que puede agregar, si tú quieres algo extra, como un par de frutos secos, un vaso de bebida vegetal, el que come huevo, un huevito, si quieres come una colación, pero alimentos reales, después ya uno puede empezar a hacer recetas, también, para los que son buenos a cocinar, ustedes saben que a mí me encanta, y subo harta receta, un almuerzo más contundente, pero ojalá lo más natural posible, a mí me encanta ahí agregar legumbres, tofu, con un montón de verduras, ahora que se viene el calor más fácil, arroz basmati ideal, y si encuentran arroz basmati integral, ya, pero así, lo máximo, alguna colación en la tarde, si quieren ya en la noche, ojalá algo como más cremita, si ven, no es una locura, entonces, pero hacer unos 7, 10, 14 días, eliminando las toxinas, dejando de lado, ojalá las bebidas, los jugos libres, todo lo que miren atrás, como les decía yo, las cosas que tengo acá, si yo miro esta avena atrás, dice avena, si miro mis nuecitas pecanas favoritas, atrás, dice nueces pecanas, si yo miro un jugo libres atrás, uy, no debería decir tanta marca, ya, pero si veo un jugo en sobre, que como me lo preguntaron ahí, si veo jugo en sobre atrás, y tiene 10 ingredientes, tiene 15, o alguna bebida, o compro un pan, que tiene un nombre, que es como el pan maravilloso, para no decir tantas marcas, y no digo no lo puedan comer nunca, si acá también mi chinita, de repente lo come, de repente yo me como uno, pero, y veo que atrás tiene 15 ingredientes, tú dices, ¿estoy comiendo pan, o estoy comiendo otra cosa? La más dulcera, a dejar los pastelitos, mira, yo Dana, soy, yo soy del grupo dulcera, así que yo estoy con ustedes, la entiendo, eh, pero ojalá, mira, si quiere algo muy dulce, uno puede usar cacao, que es maravilloso, y hacerte, bueno, en mi caso, con bebida vegetal, y cacao, y quizá un poquito de stevia, y tomarlo en la tarde, súper rico, comer un poquito de dátiles, buscar el dulzor, en otras cosas, y es impresionante, cuando uno deja de comer, tanta azúcar, y tanto endulzante, cómo le empiezas a sentir, el sabor real a las cosas, y encuentras, por ejemplo, a mí me cuesta, yo uso arte stevia, y trato siempre de ir bajándola, y voy, y voy lográndolo de a poco, pero uno empieza a sentir, y es de verdad, que es impresionante, como la manzana, el durano, no sé, porque no sale el melón, hiper dulce, porque hace una limpieza, también de ese dulzor, y el tema que nos decía, la Dan ahí, del, eh, de la adicción al azúcar, es que es impresionante, o sea, ahí tenemos para hacer un vivo, porque es un tema que real, es una adicción, y el cuerpo te lleva, eh, porque te crea abstinencia, te crea dependencia, te crea tolerancia, cada vez necesitas más dosis, para sentir la misma, eh, nivel de placer, que sentí antes, con un cuadradito de chocolate, ahora lo necesitas con la barra, ahora con la barra, más una galleta, y cuando lo dejas, te hace abstinencia, que realmente el cuerpo, te manda señales químicas, para que te dé el atracón, y uno se siente terrible, pero hay maneras de hacerlo, que en el fondo es, buscar otras cosas, que liberen dopamina, a nivel cerebral, entonces hacer otras cosas, que te gusten, cuando vas a dejar el azúcar, de manera consciente, empieza una semana antes, hacer cosas que te hagan feliz, que liberen dopamina en tu cuerpo, eh, no sé, si te gusta tejer, si te gusta escuchar música, yo encuentro escuchar música, es terapéutico, yo disfruto cuando voy a buscar a la chinita en el auto, que es como mi momento sola, y pongo la música, y voy cantando, y cuando me den canciones, que me gustan, me emociono, y siento que, o leer un libro, o si te gusta hacerle cariño a tu perro, o si te gusta salir a caminar, si te gusta tejer, eh, si te gusta pintar mandalas, qué sé yo, lo que te guste, empieza a hacer más de esas actividades, para que tu, tu cerebro, libere dopamina, y cuando deje el azúcar, no sienta ese bajón de dopamina, y te manda a comer más azúcar, de la que comías antes, entonces, súper importante, se puede, pero hay que hacerlo ahí, paso a pasito, y, eh, bueno, eso, yo diría, en cuanto a la nutrición, entonces, harta agua, dejar de lado, bueno, y el que deja el azúcar, y empieza un detox así, obviamente, los primeros dos, tres, cuatro días, te puedes sentir con dolor de cabeza, te puedes sentir un poco mareada, te puedes sentir fatigada, ¿por qué? Porque el cuerpo en general, cuando comemos mucho azúcar, mucho procesado, muchas cosas de harina blanca, tiendan a dar, no sé, ¿quiénes de acá se han hecho exámenes? Pero me pueden confirmar, tiendan a salir la glicemia, la glucosa normal, pero límite, o sea, lo normal es hasta 99, y a mí me sale siempre 97, por ejemplo, 96, 98, y uno dice, vamos, estoy bien, no tengo diabetes, no tengo intolerancia a la glucosa, pero igual, mi número está ahí al límite, puede ser como entre 70, 99, pero estamos ahí 99, 98, todos los años, ahí como que estamos al filo, ¿y qué pasa? De repente, si uno se pone mal genio también, empiezo a dejar el azúcar de lado, empiezo la mañana con mi batido de frutas, verduras, y además lo acompaño frutos secos, si me dio hambre, a la mañana me como otra fruta, al almuerzo me como mi buen plato, con la mayor cantidad de cosas naturales que pueda, con un montón de colores arcoíris, de colores de verduras, una colación, en la noche me comí harta crema, como para quedarse así de todo, pero no está la harina blanca, no está el azúcar, entonces mi glicemia baja, por ejemplo, a 75, que, maravilloso, maravilloso para el cuerpo, pero como mi cuerpo, siempre estaba acostumbrado, a funcionar con 98, 99, sensa que bajó el azúcar, 22, 23, 24 puntos, y es casi como que hizo una hipoglicemia, sin hacerla, pero si bajó mucho el azúcar, para los niveles que yo normalmente, estaba acostumbrada, entonces como, wow, me empiezo a sentir un poco mareada, y es cuando uno dice, oh, esta desintoxicación me hizo pésimo, necesito azúcar, estoy sudorosa, estoy temblorosa, me siento mal, me siento mareada, me duele la cabeza, no puedo dormir, no sé qué, entonces, buscar el dulzor en las cosas más naturales, en comer más fruta, en quizá agregar, no sé, zanahoria al batío, betarraga, que son las cosas más dulces, esto también es súper importante, nosotros como, el tema del dulzor, es una adicción generada, no es que uno necesite, realmente ese dulce, por ejemplo, no sé, nuestros ancestros, cuando cazaban y recolectaban, rara vez tenían acceso, a cosas dulces, o sea, estacionalmente, a algunas frutas, y por eso comían mucho en ese tiempo, y el cuerpo lo reservaba, o quizá a dátiles, o quizá a miel, pero no era algo que el cuerpo necesite constantemente, entonces nosotros no hemos generado esa adicción, y es tan difícil salir, que creo que voy a tener que hacer un vivo particular de eso, mi grupo Renacer Consciente también se lo enseño siempre, pero creo que es importante para todos saberlo, así que ustedes saben que a mí me encanta transmitir la mayor cantidad de información, y bueno, de hecho, para que vayan después a concursar al post, que ya está subido en Sabor USA Chile, que va a ser el próximo jueves a las 7, yo me voy a juntar online, estoy demasiado contenta, con la o el ganador del concurso, que va a poder invitar hasta 5 amigos, vamos a tener ahí una charla entre nosotros nada más, más privada que me encanta, para poder conocerlo, y vamos a hablar de este tema del azúcar, porque vamos a hablar también de ansiedad, en el fondo de cómo conocerla, cómo saber si tengo, cómo gestionarla, qué pasa con esto del azúcar, todo eso lo vamos a hablar en súper detalle, así que, yo estoy tan emocionada de saber que alguno de ustedes va a poder ganar ese premio, así que, a concursar después cuando terminemos, ya los diabéticos podemos comer betarraga, eso es súper importante, igual, en general, no puede, qué concurso lo dice Libélula, en Sabor USA Chile, que ahí acaba de hablar, y yo lo tengo en mi comentario fijo acá abajo, es, arroba Sabor USA Chile, tienen, subió un concurso, que dice como, un concurso, sale mi foto, y es como una asesoría, entonces, ahí concursan, y la próxima semana, van a decir quién gana, y ahí, él o la ganadora, van a, van a poder invitar hasta cinco amigos, y vamos a tener una charla el próximo jueves, también de siete a ocho, donde vamos a hablar de ansiedad y todo eso, así que, ay, estoy tan contenta, estoy, es de ansiedad, yo estoy ansiosa porque quiero saber quién gana, así que, y queda como renacer consciente, uy, ya como que lo cerré el último, porque, ay, estoy tan agradecida que siempre se inscriben mucho, y ya se me da la mano los números, entonces, ah, importante, dos cositas, uno, que me hayan preguntado recién, algo que era súper importante, estoy subiendo los mensajes, ah, si se te pasa la privación del tema del azúcar, sí, se pasa, por eso antes hay que empezar a hacer otras cosas que te gusten para liberar dopamina, ya me acordé, el tema de los diabéticos, mira, es súper importante, a mí no me gusta meterme cuando ya hay una nutricionista o un nutriólogo viéndote, ahí me escribe la Carola, está atenta, me escribe Betarraga, Cata, Betarraga, concéntrate, Betarraga, me pone, Betarraga, ya, ahí, ya me lo dejaron claro, entonces, no me gusta mucho meterme en las indicaciones, pero hay como una escuela de nutrición más tradicional, que en general tiende a sacar las frutas, la Betarraga, la zanahoria, en lo diabético, yo no estoy tan de acuerdo, yo no creo que por comer mucha Betarraga uno se haya hecho diabético, o mucha fruta, o mucha verdura, lo que hay que hacer, claro, revisar los patrones de alimentación y de estilo de vida en general que venía trayendo, por ejemplo, un mal dormir, genera una liberación alterada de cortisol, genera más resistencia, me quedé en pausa, volví, ya, entonces, tener como, ojo con eso, yo tendría más ojo con las harinas blancas, con las azúcares, y si como una o dos Betarragas, como de vez en cuando, quizás no todos los días, en general, yo, si tengo mis pacientes diabéticos, bueno, ahora no estoy con consulta que me preguntan ahí, ahora no estoy con consulta presencial online, estoy trabajando como con grupos de gente, pero, cuando trabajaba en presencial, o cuando algún, si algún paciente diabético está en mi grupo, yo sí lo autorizo, pero dependiendo, dependiendo también de cómo está, qué tan controlado está, qué otras cosas está comiendo, como que en general, uno no puede decir, por ejemplo, diabético Betarraga, así como para todos, sí, para todos, no, se ve mucho caso a caso, pero, yo soy muy de dejarles, sí, fruta, verdura, y sacar las otras cosas, que realmente, quizás, prendieron, o te gatillaron, el tema de desarrollar la diabetes, y ya, oh no, son las ocho, antes que se me vayan, de lo más importante, ya, la parte mental, ya, aunque me pase tiempo, da lo mismo, se quedan aquí conmigo, eh, ustedes son los culpables, porque me voy por las ramas, ay no, mentira, mira, uno siempre, culpabiliza hacia afuera, han visto como, oye, hiciste esto, sí, pero porque tú no sé qué, entonces no, ya, yo soy la que se va por las ramas, así que asumo mi culpa, pero, eh, de las cosas importantes, en cuanto a mental, es súper importante también, hacer una limpieza, de la parte mental, emocional, espiritual, es súper importante, cuando voy a hacer un detox, ¿cómo puedo hacer eso? porque la otra vez que me escribía, pero Cata, tengo miles de preocupaciones por mi hijo, onda, imposible hacer esa, esa limpieza mental, pero se puede, uno, como lo que yo siempre aconsejo, uno, redes sociales, si tú, por ejemplo, y a mí me pasó la otra vez, y yo seguía a alguien, ya, no voy a decir quién, porque no vamos a entrar en el detalle, pero que, cada vez que veía su historia, yo decía, ¿en verdad opinas eso? como, chuta, y yo misma peleaba conmigo, como que ganas de escribirle, decirle, oye, nada que ver, porque bla, 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 no sé, pues como de, temas, no sé, quizás de repente de salud, de colegio Montesor, y no sé, de varios temas, entonces, y de repente me pregunté, y dije, el problema es, esta persona, que está dando su opinión, respecto a muchos temas, o el problema es que yo, que cada vez que lo veo, encuentro que no tiene razón, y me empiezo a ofuscar, y digo, pero, ¿por qué es eso? que ganas de poder decirle que no, ¿por qué lo estoy siguiendo? no tiene sentido, ¿me entienden? Entonces, limpieza mental, chao, si ustedes siguen a alguien, que de repente ven, no sé, que le hace mal, o que ven y se estresan, o que ven y se empiezan a comparar todo el rato, y se jugan, y todo, hagan una limpieza, en cuanto a redes sociales, súper importante, ahora, no me dejen de seguir a mí, no, mentira, si alguien siente que soy odiosa, mostrándole, no sé, la mañana, acá, haciendo ejercicio, acá, comiendo mi nuecesita pecana, obvio, que si a alguien le hace mal, tampoco tiene que seguir, entonces, eso es súper importante, hacer una limpieza de redes sociales, lo segundo, hacer una limpieza, de información, ¿de dónde recibo yo la información? por ejemplo, yo le he contado esto antes, a mí, hoy, se me olvidó el sabor, yo de ese chile, me van a matar, porque si me paso de la hora, no lo pueden dejar guardado, y ya me pasé, vamos a hacer un sabor, yo de ese chile, te amamos, te amamos, perdón, me pasé, pero vamos a decir que son los mejores, y que todos van a ir a concursar después, para que no me reten, no, no me reten, sí, son lo máximo, yo voy a decir algo antes de seguir, total, yo me alargué, justo antes de la pandemia, yo tuve la suerte de ir a Estados Unidos, fui a Nueva York, y uno siempre tiene la visión de como, Estados Unidos es lo peor, comen pésimo, no sé, no sé, son como todos gorditos, bueno, y que en Chile tampoco estamos tan lejos de cifra entre sobrepeso, obesidad, pero bueno, es como, la comida es pésima, y yo fui, y me sorprendí, o sea, había unos supermercados, y que, en varias cuadras, no en una parte, como, llena de productos orgánicos, veganos, restaurantes con cartas, que uno decía, ¿quién? ¿verdad comen eso? como que, claro, porque uno tiene la visión casi como de estadounidenses, como, más casi que en el Caribe, o como que, no, tenían unos productos que dije, wow, esto es increíble, o sea, ojalá tuviera este supermercado en Chile, y justo llegué, y empezamos a tener como conversaciones con sabor y oseo y chile, porque queríamos hace un rato trabajar juntos, y, y, y digo, o sea, es que feliz, porque, igual, como uno tiene de repente, le pone esa etiqueta a la gente, o etiqueta a los productos, también etiquetamos países, y decimos, ah, Estados Unidos comen pura porquería, no sé qué, y yo, bueno, con los dos productos que le mostré, de hecho, le he mostrado otras semillas, bebidas vegetales, traen una fruta que está en otra estación nuestra, entonces, cuando la traen acá, en la estación que debería estar, que son increíbles, entonces, digo, como, ojalá desmitifiquemos esas cosas también, y como que, no hacerle la cruz, por ejemplo, a ciertas cosas, porque, ah, porque es de Estados Unidos, ah, porque, no sé, tiene carbo, ah, porque no sé qué, no puedo aprender, entonces, yo, verdad, que estoy muy contenta, y ahí, dice, sabores de Chile, que mientras no se le olvide concursar, para nuestra sesión exclusiva, eh, que está en su perfil, podemos seguir, así que podemos seguir, ahora, acá en la casa, podemos decir, ay, el pollo te estaba enterando, porque, pues, yo te quería ir a dormir, pero, para que terminemos, eh, en cuanto a información, ¿de dónde recibo yo la información? Y esto yo se lo he contado antes, a mí, por ejemplo, ver noticias, de verdad que me hacen mal, y ya no veo, no veo nunca, no he visto noticias hace mil años, no significa que no me informe, porque busco, eh, donde leer cosas que han pasado en el día, o quizás, como va el tema de la pandemia, como no sé qué, pero busco otros canales, porque si prendo la noticia, o prendo algún, de repente, matinal en la mañana, que parten como con los mismos temas, es como, yo salgo y digo, no sé, tengo que ir a buscar el chinito, la chinita al colegio, y voy así como, oh, el robo que mostraron en todos los canales, y que hablaron tres horas del auto, y ojalá no me pase a mí con mi niño adentro, como, está bien saber qué cosas pasan, eh, y tomar las precauciones, que a mí me gustaría que tuvieran un rol más así, como educativo, más que de miedo y asustarte, porque a mí me pasa eso, yo veo las noticias, y de verdad que me angustiaba, y salía con miedo, así como, me vuelvo a hacer esto, me vuelvo a hacer esto, cuando en el mundo, pasan mil millones de cosas buenas al día, y sería ideal que mostraran eso también, porque no generaríamos tanto miedo en la población, también decir, oye, pasan muchas cosas buenas en el día a día, o cómo podemos apoyar esto, o cómo podemos cuidarnos que no nos pase en esta cosa, más que mostrar lo que pasó, eh, así que, eso, no sé, pues yo por lo menos no veo noticias, esta, le estoy contando cómo yo lo he hecho, en el fondo, dejé de seguir gente que me hacía mal seguirlo, que peleaba conmigo misma, y que, ojo, no es que la otra gente esté mal, sino que, el mensaje que daban, quizás, a mí me hacía reaccionar de alguna forma, que era como, ah, entonces, preferí dejar de seguir, no veo noticias, pero sí me informo en otros canales, canales no de tele, bueno, ahora con niños ni siquiera veo tele, pero de Peppa Pig, les puedo contar todos los capítulos, pero, información que puedo buscar en otro lado, limpieza como de preocupaciones, de repente uno tiene muchas preocupaciones, y es verdad, pero, hay que ver de qué yo me estoy realmente pre-ocupando, y de qué me puedo realmente ocupar, qué realmente puedo hacer, entonces, puedo anotar incluso, porque de repente eso ayuda como a sacarlo de mí, y es como, cuando uno cuenta las cosas, es como, la saqué de mí, lo mismo, entonces escribir, no sé, tal cosa, tal cosa, tal cosa, que mi hijo, que la casa, ya esto lo puedo hacer, esto lo puedo hacer tal día, me puedo organizar, quizás no necesito hacer todo esto hoy día, quizás no necesito hacer el aseo, no sé si usted lo hace en todos los días, quizás no necesito hacer el aseo dos veces a la semana, lo voy a hacer uno, qué sé yo, como, sacarse esos pesos, si hay cosas que, podemos alivianarnos, entonces buscar como, tratar de alivianar esa pre-ocupación que tenemos de todo, tratar de disminuir los niveles de estrés, o aumentar el de las cosas que te dan placer, y te hacen felices, moverse un poco más, también te ayuda a despejar la mente, irte caminando a la otra estación de metro, al otro paradero, salir a pasear a tu perrito, todas esas cosas ayudan un montón, y como hablaba alguien ahí, limpiar también el tema de las relaciones, eso es súper importante, las relaciones interpersonales, entonces, ver con los amigos quizás, guardar esos que en verdad te hacen bien, llamarlos más, mandarle un mensaje, rodearte de esas relaciones positivas, y que te ayudan, y tener una actitud de vida positiva, juzgarnos menos, te lo digo siempre, parezco escorrayado, pero juzgarnos menos, compararnos menos, dejar de criticarnos, porque lo hacemos mucho, y las palabras son muy potentes, entonces, salir con una actitud positiva, empezar a decirnos cosas buenas, agradecer en la noche, agradecer durante el día, no sé, cambiar el foco de las cosas, decir en vez de, me carga esto de mí, oye, agradecer por lo que me permite hacer, y empezar así, de a poquito, ay, pero eso ya, después de casi una hora diez, me merezco mi nuez pecana, y, no me la voy a comer acá, porque te digo, ay, les voy a contar con mi viejo, había comido antes con el pollo, con mi pollito, y le fui a lavar los dientes, y por suerte él me dijo como, mamá, mamá, porque le encanta que cuando él se lava los dientes, yo también me lo laven, viste que eso es súper importante, porque los niños nos copian todo, entonces empezamos, mamá, mamá, aquí me lavará los dientes, y yo, mamá, mamá, ya, bueno, me lo voy a lavar también, y así me había que hacer una cosita que acabe conmigo, así que, gracias al pollito, no hice todo el vivo acá, como con un, con un punto negro entre los dientes, y ya, pero, ay, se me cayó mi nuez pecana, aquí la conseguí, ya, para no comer aquí, mientras le hablo, y no, no tenerlo más tiempo acá, dejar las toxinas de lado, tomar mucha agua, comer lo más natural y real posible, grano entero, moverse dentro de lo que más puedan, porque mejora también la circulación, mucha agua, azúcar, déjalo ahí a poquito, y un buen dato para poder dejar el azúcar, y no sentir ese bajón de dopamina, que los va a llevar a un atracón de más azúcar, mientras van dejando el azúcar, y ojalá empezar antes, hacer cosas que les causen placer, tratar de dormir lo mejor posible, tener las mejores relaciones posibles, yo sé que todo esto ya parece un sueño como todo perfecto, pero también la actitud de vida, y las ganas que uno le pone, son fundamentales, y ahora como dice Dana, descansa doctora, porque la verdad que, llevo tres días que he estado muy cansada, de hecho fui a ver a mi mamá, que está de cumpleaños y día, así que por si, mi mamá de repente ve los videos después, así que, feliz cumpleaños nami, es lo máximo mi mamá, es lo máximo de la vida, fui a verla, y me dijo, anda a acostarte media hora, porque tenía una cara de cansada, así que, si me hago el pan integral, sí, ojalá si lo hace en la casa, también podría ser una opción, así que eso, con mis nuecesitas de cana, de verdad son una maravilla, me despido, por eso no me la tenía que comer hablando, porque son tan ricas que no me aguanto, y, vayan a concursar, a sabor USA y Chile, porque el próximo jueves, vamos a poder tener una sesión, con alguno de ustedes, que va a poder invitar a estos cinco amigos, me tiene muy feliz, espero que les haya gustado, así que, voy a subir el video, ahí me comentan, si les gustó, o si me fui por la rama, nos pueden dar también, con sabor USA y Chile, me tiene desafiada, por un par de meses más, a una vez al mes, ir hablando de temas, tan importantes como este, así que yo estoy feliz, así que también nos pueden escribir a mí, a sabor USA y Chile, dándonos ideas, de qué quieren que hablemos, y nosotros encantados, lo vamos a hacer, y lo vamos a estar leyendo siempre, así que, un abrazo grande, gracias por haber estado ahí, desde distintos países, desde distintas regiones, y bueno, lo que siempre más me cuesta, es despedirme, como que hacer el chao, pero ya llevamos un montón, ya hemos, justo dije en mi casa, y ya lo voy a hacer un poco más largo, y me alargué más que nunca, así que después de esta hora bien, me despido, voy a admirar el pollito, que ya escuché que está, y nos vemos prontito, vayan a concursar a sabor USA y Chile, gracias María José, chao.